Efectivamente nos presentamos en una iniciativa de varios compañeros, nos presentamos a los fondos concursables regionales para la cultura del Ministerio de Educación y Cultura con la intención de que Río Branco pudiera tener el apoyo económico necesario para la creación de coros aquí en la ciudad de Río Branco. Coros que va a abarcar una faja etaria muy amplia, va desde los jóvenes hasta la tercera edad, todos los que quieran participar están involucrados en el proyecto. Y bueno, recibimos el otro día la gratísima noticia de que el proyecto que nosotros presentáramos fuera premiado, que fuera atendido y vamos a tener la posibilidad de tener con el apoyo económico del Ministerio de Educación y Cultura un coro no solamente para toda la gente que quiera participar, sino también un sector de la población muy interesante, va a ser un coro inclusivo porque van a participar jóvenes, niños y adolescentes de instituciones que están involucradas en el ámbito del INAO. El monto económico está muy próximo a los 100.000 pesos. Para el departamento de Cerro Largo había la posibilidad de que hubiera en este rubro, en el rubro Música, que es el rubro en el que nosotros nos presentamos, la posibilidad de que se presentaran dos proyectos con este monto de 100.000 pesos. Es decir, el Ministerio destinaba 200.000 pesos para este tipo de... Para este rubro, porque son varios rubros, son muchísimos los rubros, no los recuerdo en este momento, pero el rubro Música, que es el que nos abarca a nosotros, había un apoyo económico de 200.000 pesos. Nosotros nos presentamos a uno de los proyectos y, bueno, logramos que se nos adjudiquen esos 100.000 pesos, que tenemos la esperanza, así nos lo dijeron el lunes que estuvimos en el Ministerio, así nos lo dijeron que nos va a ser aportado ese importe en forma total y por única vez antes de comenzar el proyecto, cosa que me parece sumamente interesante, tener el dinero y saber que vamos a tener el respaldo económico para poder arcar con los gastos que esta iniciativa vaya a insumir. ¿Y cuándo se iniciaría este proyecto? Según las directivas de los fondos concursables, el proyecto debería comenzar el 1 de enero del año 2019 y terminar el 31 de diciembre, con el compromiso, sí o sí, de que el coro tenga la participación, la presencia efectiva en público de Río Branco y en dos localidades del departamento, cualquiera sea, pero dentro de los límites del departamento de Salón Largo. Nos contamos con el profesor Uruguay Moreira, que va a ser el que va a asumir la responsabilidad de la conducción de los coros, de la preparación de los coros, la selección de voces, y él es el que va a establecer a partir de qué edad se pueden inscribir para participar de los coros. Esto hay que tener en cuenta que dependiendo de la edad se tienen diferentes tonos de voz, ¿verdad? Entonces no es lo mismo participar un adulto de tercera edad con un joven de 15 años que está desarrollando su tono de voz, ¿verdad? Por lo tanto, él es el que va a determinar eso y, bueno, a partir de ese momento, la inscripción está abierta para todo aquel que quiera participar del coro. Se presentaron todos los proyectos, los 159 proyectos que fueron aprobados y ganadores de los fondos concursables. De 650 que se presentaron, quedamos clasificados 159, lo que me parece un éxito rotundo de nuestro proyecto que da dentro de los 159. Entre esos 159 proyectos, según se nos explicó, se van a distribuir la suma, nada despreciable, de 31 millones de pesos.